¿Cómo estamos? Espero que estén bien. Por aquí estamos ahora con Bakker o Baker o como lo quieran llamar. Vamos a desbloquear estos dos personajes. Tenemos por aquí a este con esta chaqueta naranja y por aquí a este otro con una azul. Hombre, skins muy normalitas, pero bueno, como les decía en anteriores vídeos, variedad y personajes bastante bien para ir cambiando. Listo, tenemos el primer objetivo que va a ser consigue 10 bajas con tiros a la cabeza. Listo, ese va a ser nuestro primer objetivo. Así que nada, estoy por aquí en Cold War que es más fácil y más rápido de hacer estas misiones. En Warzone también lo pueden hacer, pero ya saben la dificultad que conlleva jugar en un Battle Royale. Así que nada, se los traigo y se los muestro aquí en Cold War, ¿vale? Vamos allá. Vamos en cabeza. Vamos en cabeza. Espionaje enemigo en camino. Aviones viva, guarda instrucciones. Listo, conseguido el primer objetivo. 10 bajas tiros a la cabeza. Ahora el segundo es consigue 5 bajas con tiros lejanos, ¿vale? Pues nada, les recomiendo utilizar un fusil, el que más les guste y hacer el tiro lejano, ¿vale? Conseguir 5 bajas y ya desbloquearíamos el objetivo número 3. Listo, vamos. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora sí vamos al objetivo número 3 Consigue 10 bajas agachado o en cuerpo a tierra ¿Vale? O sea, bastante fácil Así que nada, vamos a por el 3 Final, esta prueba la he hecho con el Franco ¿Vale? Porque el multijugador es imposible Vale Listo, parceritos Ya me cansé de grabar este vídeo Llevo ya más de una hora aquí andole a desbloquear esto Y nada, no me da Este skin se desbloquea en el nivel 80 del pase de batalla ¿Listo? Ya hicimos dos objetivos Que era 10 tiros a la cabeza O sea, conseguir 10 bajas con tiros a la cabeza Consigue 5 hojas con tiros lejanos Y me daban esta skin Supuestamente Y el objetivo número 3 Era conseguir 10 bajas agachado o en cuerpo a tierra Ya van a ver que me lo dan desbloqueado O sea, como si ya lo hubiera hecho Pero sigue bloqueado Entonces Yo estoy flipando El bug de este juego es impresionante Y eso que te obligan a comprar el juego para poder tener buenas skins Pero bueno Es lo que hace el dinero lamentablemente Nada, aquí les dejo este pequeño videito Y para que no vayan a desbloquear esto Porque es inútil O a lo mejor a vosotros si os sale bien No lo sé Pues mira Por lo que les decía supuestamente Porque me lo han dado Dice completado Pero Está con el candado Así que nada No lo sé chicos Yo ya paso Ya paso de esta skin Parceritos Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis En este video Porque Lo he vuelto a intentar ¿Vale? Me he vuelto a intentar Lo que son los desafíos De De Baker Y al final Me lo ha contado Y he podido desbloquear Todas las skins ¿Listo? Entonces voy a irle mostrando Los videitos De como lo he hecho Me he ido a Botín Para hacer las 5 bajas de tiros lejanos Y ahí si me los ha contado ¿Vale? Después de ese bug que he pasado No sé La verdad no sé que pasa en este juego Pero es lamentable La configuración que tiene El Cold War con el Warzone Y nada Yo creo que es de paciencia ¿Listo? Entonces les voy a mostrar aquí Un poquito los videos Como lo hice Y vamos a continuar este video Y mostrarles las skins Que si Si me las dieron al final ¿Vale? Ya las he desbloqueado Cuidado Soldado enemigo en camino Listo Ahí han visto Como lo he hecho en Botín ¿Vale? Tiro lejano Les recomiendo que lo hagan Con el Franco Listo Para que les cuente bien Ahí ya lo desbloqueamos Y ahora sería El objetivo número 3 Que serían las 10 bajas Agachado Cuerpo a tierra Yo he seguido En Botín ¿Vale? Ahí está la skin Ya la hemos desbloqueado Y sigo en Botín Para desbloquear La siguiente ¿Listo? Que es hacerlo Agachado Cuerpo a tierra ¿Vale? Sencillito En Botín También me las contó Y continuamos Con los objetivos Ningún impacto UOV enemigo encima Resciende sobre la zona Cuidado Cuidado Conseguido Conseguido aquí El objetivo número 3 Chicos En Botín Ahora me voy para Cold War Porque no me siguió Sumando El que seguía Que era conseguir 10 medallas De un tiro basta Con un francotirador ¿Vale? Entonces en Cold War Si lo conseguí Me dieron la skin normal Ahí pueden ver Como me dan esta Y la que sigue Que es la azulita Con blanquito Pues me lo dan también ¿Vale? En Cold War ¿Listo? Entonces les voy a mostrar Como lo hice Con el francotirador Aquí en Cold War En multijugador Y ya está ¿Vale? Solo es un poco de paciencia Ya que esta de skins Pues tiene Demasiados fallos Me equipé El personaje Y nada Le di a jugar Y ya está Misil de crucerón Camino Baja confirmada Completado Parcelitos Aquí estamos ¿Vale? Tenemos La primera misión Que es 10 bajas Con tiros A la cabeza La segunda La hice en botín ¿Vale? Consigue 5 bajas Con tiros lejanos Le recomiendo a botín Y con francotirador ¿Listo? Que como que tiene un margen O algo así Para los tiros lejanos Para que lo tengan en cuenta Consigue 10 bajas Agachado Cuerpo a tierra También lo hice en botín Porque en call war Porque en call war No me contó nada Entonces para que lo tengan pendiente Por si les pasa algún Algún problema Y la última misión Si la hice en call war Porque es más fácil Además en botín No me las contó O sea que Esta última misión En call war ¿Vale? Call war multijugador Consigue 10 medallas Un tiro basta Con fusiles de precisión ¿Vale? Lo que es el francotirador Y te dan la skin Esta azulita O moradita Con blanco Y que haría ya Estas skins De backer Así que nada Muchas gracias por estar por aquí Chicos Para los nuevos Si les gusta contenido Dejar un buen like También suscribiros Si os mola Y los que ya se están suscribiendo Pues darle Mil gracias O un millón de gracias O las que hagan falta Porque así podemos Pues seguir creciendo Con el canal Y seguir subiendo contenido De personajes Y de partidas Que me vaya haciendo En warzone Y demás Y nada Agradecerles muchísimo De corazón Y nos vemos en la próxima Chao, chao